¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No quieren perder los dedos, pero... Es que soy un sábio, van a la ruina... Te lo descortan y yo no sé por nada. Esos rayos perciben dinero. Porque hay que cerrar. Patrocina en este... Para... ¿No? ... ... Si no me equivoco, eres transexual, ¿verdad? Sí, o sea... No, 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 soy una mujer. Solo que... El señor nunca se equivoca. ¿Se ha puesto? Para grabar. trabajar es 3, 2. Almost becomes sí. Comerir tiempo, menos aquí. Antes de... ... Cuando empiezo me puse type... Keep stop... T 서ano, es como cuando appearste. Vale. No, no. No, si hay que llevar estos son dos cosas. Lo menos hay que llevar. ¿Qué va? ¿Dónde te libero de todas las responsabilidades económicas? No, no, no. Venga, no, 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 no. ¿Me queda de camino? Claro, claro, yo me he quedado con los colegios. No sé, ¿quién no te aguanta? ¿Ustedes saben que hay que tener que volver a madrugada para llevarlo a los colegios? ¿Qué? ¿Eh? ¿Los vecinos? ¿Están bien? ¿Eh? Pero no gracias a vosotros, cabrones. Os dije que al final no la devolví a mi casa. ¿Se lo he cortado? No, se lo he cortado. Yo no la he mencionado. Como fin, tío, pasa claro la pasta. ¿Qué has podido hacerlos, este? ¿Tú sabes lo más que hemos pasado? ¿Qué? 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 Gracias.